Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este famosísimo juego del Trocadric y esta vez estoy de nuevo con Skyshu, recuerden de visitar su canal que está debajo en la descripción y o sea, seguro que os va a gustar, suscríbete a su canal Ah ya, ya se ha ido el rayita Este, tu que piensas, se ha ido así, que piensas, como va a quedar esto A ver, vamos a ver con quien jugamos Te estás esperando al rayita rayita, no? Un 3-1 A favor nuestro, no? A favor, claro Vale, pues yo creo Que empezamos un poco Yo creo que Uy Bien, mira, 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 que buen disparo, casi, casi Bien, ya me han explotado una vez Yo creo que va a ser 2-1 También a favor nuestro Uy, menos mal que fallé Vale, 2-1 y 3-1 Uy Uy ¡Salvada! ¡Muy buena! ¡Salvada! ¡Otra, otra! Oh, no, me quité He dicho, mira, pa' qué He dicho, he cumplido ya y me voy Me he vestido y me he ido Me hubiese quitado Bueno, el 1 ya lo tiene Es cierto Nosotros dos o tres goles Tenemos que meter De momento Yo creo que Me han mandado a paseo ¿Otra vez? Oh, no No, no me han explotado Pero estaba volando ¡Qué centro! ¡Qué buen centro! ¡Madre de Dios! ¡Míralo! ¡Míralo! A ver ¡Este entra! ¡Este entra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Madre de Dios! ¡Qué bueno! Amiga Se va a cumplir La predicción No sabemos cuál No sabemos cuál No sabemos cuál Si quedamos 2-1 Yo empiezo a tirar balones fuera Empiezo a ayudar al contrario ¡Uy! Me faltó un poquito de efecto Me faltó un poquito de efecto Y lo hubiera tirado a portería Yo he metido un gol así, ¿eh? Desde ahí ¿Cuándo la de primero? Sí Difícil, pero ¡Uy! Ese entra ¡Ese entra! 2-1 me dijiste, ¿no? 3-1 dijiste tú Bueno, va a quedar unos 3 Espejo Espejo Va a quedar espejo Te voy a hacer una pregunta Dime Y si queda 2-1 Tú dijiste 3-1 Y si queda 6-2 A mí es válido Sí Porque es el doble Es la misma cantidad Pero doblada Claro No entiendo lo que dices ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Qué buena salvada! Ya por ahí ¡Ey! Venga, venga Llévatelo Llévatelo, llévatelo Céntralo, céntralo Que no tenía turbito Uy Vale, me he girado para otro lado Y centra para donde no es Ahí va Céntralo, céntralo, compañero Céntralo Para ti, para ti ¡Está pegando entre los dos! ¡Uy! ¡Ajá! Ha sido un centro Un centro raro Es lo que se llama Un centro sin centro Un centro para afuera A ver, no la voy a bajar Voy para adelante Digo para atrás Despejando Bien He hecho un pase raro Mira ese centro Mira ese centro Si no fuera porque fue un mal centro Diría que había sido bueno Va Otro centrito Va flojito Bueno, flojito Me la ha quitado Míralo Míralo ¡Ajá! ¡Estoy cayendo un golazo! Eso sí que ha sido un golazo Mira, mira, mira Es que mira como lo hice de lado Me he dado Con el faro izquierdo Que se me ha reventado Tengo que llevarlo al seguro Bueno, de momento Vamos a los dos Y esto tiene pinta De que va a finalizar A favor nuestro Centro buenísimo Ahí está, ahí está No, pero no yo Cuando hay que ir y llegar Ya le dense tarde Venga, que te entro O sea, come Vamos, para adelante Bueno, ahora le han ganado Ha sido buen centro también Pero lo que pasa es que nosotros Estábamos Fuera de posición Uff He pasado rozando la pelota ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Pállala! También ha sido muy bueno Hay que reconocerlo Sí, sí Mira, mira, mira Ha sido muy bueno El auto está esperado Bueno, te voy a decir algo Entre tú y yo Tenemos que meter el otro gol Porque el compañero No está haciendo nada No está haciendo nada Sí Es bueno El compañero me ha empujado Aquí se lo digo Mételo, mételo ¡Uy! ¡Uy! No puede ser ¡Madre de Dios! Que eso sí que ha sido Un golazo Mira, mira, mira Digno de una repetición A cámara lenta ¡Bah! Buenísimo ¡El salto! Ha sido excelente Me toca a mí Para no sentirme mal Meter un gol ¡Jajaja! Sí Para no sentirme, ¿sabes? Un poco triste Porque ya me pasaste los goles Bueno, de momento ¡Uy! Ha sido un despeje raro Pero ha sido un despeje raro Hay que sacarla de aquí Y... ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Uy! ¡Saco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Es que Hay veces que se... En serio Se va como lo del control Soy mala Pero a veces He golpeado ahí A un naranja de esos ¡Bien! ¡Qué buen centro! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Allá va! ¡Venga, venga, venga! ¡Otro! ¡Venga, empújalo! ¡Empújalo! ¡Pah! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buen pase! ¡Muy buena! ¡Muy buen pase! Vamos a ponerlo ahí Vamos 2-2 Y en puntuación Me tienes humillado ¿Eh? No he visto puntuación ¿A ver? 530 contra 410 ¡Le falta una asistencia! Y un poco más Una asistencia Y un gol O dos asistencias O como el programa este El programa este ¿Cómo se llama? Gol, asistencia O viceversa ¡Ja, ja, ja! ¡No necesito! ¡Ja, ja, ja! La voy a meter yo, ¿eh? Que lo sepas ¡Ah! ¡He fallado! ¡Qué torte! ¡Ah! Pues te he visto Sí, sí, pero me has visto mal Porque he fallado Ahora sí Vamos para adelante He fallado esa Muy buena Muy mal Como he fallado esa Te estoy esperando ¡Uy! ¡Otro! ¡Uy! Bueno, pues entro yo Entra tú pues Entra tú Y yo me sacrifico Y meto el gol yo ¡Ja, ja, ja! Vale De momento Ganamos Eso es importante ¡Uy! ¡Esperate! Sí, sí, sí Está listo Está listo ¡Qué bueno! ¿Cuántos llevamos ya ganados? ¡Uy! Me perdí la vuelta Más de mucho, ¿no? Sí Entre mucho Y mucho más Bueno, jugamos una más Y creo que hasta aquí Va a quedar nuestro Primer desafío ¿Puedo llamarlo de esa manera? Vale ¿Cómo lo ves? Bien Lo veo bien Sí, el Skype Bueno, el Skype ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Escabamos grises! A mí salió como ¡Hala! El Skype lo utilicé El fin de semana Que estaba el Overwatch Sí, sí De gratis Y lo tenía un amigo Y estuve jugando Este... Pues el Skype Consume muchos recursos Y este consume Muy pocos Está bastante bien Y aparte que puedes hacer Como especie de salones Y fíjate que ahora Podemos... Estamos jugando Y tú puedes poner Quien puede entrar o no Al salón Si estás grabando Para que no te interrumpan O... Está bastante chulo Y es gratis ¡Ah! Y lo puedes tener en el móvil ¿Es SESGOL? No No, otra vez palo Y también lo puedes tener En el móvil Que también es bueno Ah, en el móvil Igual que el Skype Igual que el Skype Sí, míralo Tengo que hacerlo yo todo No puede ser Amiga, por favor He centrado Mira, mira He centrado He tirado Y he metido gol Vaya por Dios 200 puntos así ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y al público No para de gritar Mi nombre Bueno ¿Qué piensas de este partido? Este estadio Me parece un poco raro Este no me siento muy cómodo Por los rebotes No, porque no sé Que está volado Ahí ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Madre de Dios! Ha sido un golazo Vamos a verlo He conseguido volar Dos veces ¡Qué bueno! Bueno Ha sido un golazo Muy bueno Que este estadio Me parece Se me complica mucho Por los rebotes Sí Ha salido disparada Casi que fuera del estadio ¡Oh! ¡Que llegó! Voy ¡Oh! Bueno, no, no voy Sí voy Sí voy Sí voy Sí voy Sí, sí, sí Pero le di por un lado Que no era ¡Uy! ¡Uy! Perdón, perdón, perdón Pasa nada Se ha estirado ¿No? Ha sido un centro raro Un centro hacia afuera Un centro sin centro Mira Eso es bueno Pero la gaspilla ¡Uy! ¿Chocamos? Si lo chocamos Pasamos muy cerca Por ejemplo Hemos pasado cerca No me ha dado Eso es lo que me molesta Esos rebotes raros ¡Uy! ¡Qué buena salvada! Eso ha sido una salvada épica Bueno, estoy del otro lado Esperando el centro No, mejor regreso Sí, pues voy a pagar tres Mejor regreso ¿Te la pasa? Yo me fui para el otro lado Estoy del otro lado Esperando el centro Señores, aquí está Alexander Messi Esperando la pelota ¿Y ahora pasa? Sí, la llevo para el otro lado Lado contrario totalmente A ver, ¿a qué turno es el Real Madrid? Pues entonces viene Fernando Ronaldo ¿Te has quedado así? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Esa camiseta es de los chinos ¡Uy! Casi lo doy ¡Ey! ¿Dónde lleva con la pelota? ¿Dónde vayas con la pelota? Pero bueno, qué líos es este ¿Qué empujones son estos? Pero bueno ¿Qué son de comer hoy? ¡Joder, Dios! ¡Mira el centro! Estoy esperando el centro Estoy esperando el centro ¡Mira el centro para la pelota! Mejor no Pero he tenido que salvar ahí un poco Te voy a decir algo Voy Que si no fuera por mí ¡Ey! ¡Uh! Que si no fuera por mí Fuera por otro ¡Ese es! ¡Nunca falla eso! ¡Eh! ¿Otra vez? Dos goles llevas Dos goles llevas ¿Cómo es posible? ¿Qué sigo yo? ¿Cómo puedo meter yo? No, 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 no Es que me obligas Entonces Me obligas ¿Sabes? A intentar meter otro gol Voy a tener que hacerlo ¡Ah! Tienes que meter tres ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Nos picamos! Pero Te digo una cosa ¡Qué pena! Que no podemos Tenemos que solucionar Eso de jugar el competitivo Porque estamos jugando muy bien Y luego si entra Top Funny Moment Ni te digo Subimos a oro Es que la acabo Sí ¡Uff! Casi la meto yo Mira Es mejor Es mejor Porque ya estábamos abusando Sí Es más Ha sido bombón Ha sido bombón Menos mal Qué coche más raro Tiene bombón Tengo varios coches Y el que más uso es este ¡Eh! El compañero no se movía ¿Qué se movió? Ok Un despeje ¡Uy! Qué buena Venga Tráetelo Céntramela Yo meto el gol Y se acabó ¿Has visto qué fácil? ¿Has llevado? Oye Lo he intentado ¡Ja, ja, ja! Bueno No pasa nada Eso despistado Ahí está el despejando Muy buena O sea ¡Tú solo! Tú solo Un centrito ¿Tiene que hacer todo Yo otra vez? No ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! No me gusta He preferido fallar ¡Eh! ¡No! ¡El rebote! ¡No! ¿Has visto? Bombón otra vez Es que esos rebotes ¡Uf! Mira Ha rebotado Ahí Y ya Ahí me Me engañó El bombón Le está haciendo la competencia A los caramelitos No puede ser esto Espérate Bombón de ajo ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿A qué sabrá eso? Eso es divino Eso es divino ¡Uf! ¡Qué buen vuelo! Pero ¡Otro! ¡Otro! ¡La he tirado por fuera! He sido yo quien la he tirado por fuera Me he equivocado Ahora Si tú la sentas yo lo meto ¡Uy! ¡Uy! Me voy a intentar otra vez ¡Oh! ¡No me la he quitado! ¡Uy! Que nos van a empatar Sí, porque estamos en plan La cosa... La cosa pinta que van a empatar Y más Si no le ayudo ¡Ja, ja! He golpeado al compañero Pero... A ver Bueno Voy a tirar yo el centro No pasa nada Tranquila Ahí va Casi Mira, ahí va el gol Ahí va el gol Ahí va ¡No! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Te han dado la estrella! ¡Bien! Bueno, yo creo que en honor a esa estrella que ha sido la líder goleadora y salvada y en tiros Podríamos echar la última, ¿cómo lo ves? ¡Ah! ¡Ah, vale! La última por ahora Voy a votar por la revancha Porque ha sido muy emocionante, ¿eh? Estuvo ahí ahí Está muy bien Y ese que no te gustaba ese, ¿eh? Sí, ese estadio no me gusta Y vuelve el mismo Bueno, vamos a ver qué tal se nos va Eh, ¿apuestas? Yo sigo más en 3-1 Yo quiero un 3-1 Aunque si lo marcamos mal A mínimo No, me ha repartido Te refieres a mínimo, ¿no? Que si es 4-1 No te molesta ¡Claro! ¡Jajaja! ¡Papá, vale, entiendo! ¡Uy, me ha salido! Bueno, el 1 parece que viene ¡No! ¡Lo salvé! ¡No! No sé cómo hice ¡Muy buena! No sé cómo hice La pelota me siguió a mí Como un imán ¡Ay! Este... Pues yo voy a poner... Bueno, si tú vas así de chula Diciendo 3-1 Yo diré 2-1 ¿Qué te parece? Claro, tú tienes que seguir Ahí es que me empujas Mínimo, mínimo Así que si es 3-1 También gano yo Ahí va el primero ¡Eeeeh! ¡Qué bueno! Y en la puntuación Te voy ganando Que lo sepas Se parece 0, ¿no? ¡Ah, 50! O sea que he hecho todavía He tirado una vez ya Sí, bueno, bueno Creo que he salvado, ¿no? No Ah, he hecho un tiro Ah, bueno Has hecho un tiro, sí Bueno, voy a meter el gol Y ya Me tranquilizo Venga Esa es buena Estoy así con ansia De meter el gol Sí El ansia del caramelo Y voy a por el caramelo De ese mocha Míralo ¡Uy! Me la quitaron ¡Ese centro es bueno! ¡Uuuh! Perdón Me tení golpeado Pero yo iba con toda velocidad Hacia la pelota Pero yo la he fallado Antes de que me diera Te la había fallado Sí, me di cuenta Y mira ¡Ay! Bueno Hemos dicho a uno Así que el uno ya se ha cumplido Sí Y entre tú y yo ¿Quién meterá un gol? Mira Me has pasado una puntuación Pues Qué bueno Pues no sé qué hago Pues yo creo que tú vas a meter el gol Y yo no Ninguno Esa es mi apuesta Claro Y si me golpeas Para cumplir tu predicción Pues más todavía Yo creo que no voy a meter gol Voy a dedicarme a centrar Uy, esa pelota ¿Qué ha pasado? Nadie la ha dado Cinco personas Cinco megacoches ahí Potentes Ahí he tenido que desviar un poco Ahí va Uff No la veo No la voy a bajar ¡Woooh! Te lo dije Que iba a hacer meter el gol De momento Voy ganándome Mi caramelo Pitonizo ¿Has visto? Alex sangre El pitonizo El adivinador El que lee el futuro ¿Sabes que yo sé leer cartas? ¿Sí? Sí, me llegó la del correo De De Pepefone Y yo Mira La he leído Mira ¿Qué ha sido eso? Un gol No puede ser Eso tienes que verlo Hay que ver Esa repetición Mira, mira De allí Desde allí Llevándose así No, no Pero este Ha estado planeado Este ha estado planeado Qué bueno Me ha gustado ese gol Ha sido un gol raro Bueno, ahora Como dices tú Me obligas a tener que meter el otro Bueno, bueno, bueno Sí, porque yo dije que ibas a meter más goles Que yo Siéntete obligada Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Uy, que bueno Qué bueno Menos de dos minutos y medio Y ya llevamos cuatro a uno Amiga, de verdad Solo llevamos un partido perdido Es verdad Joder, que gracia Ya empezamos Ahora no me tengo No, no, no No seas así No seas negativa No seas negativa Mira Sácala Buena Buena salvadita ¿Hatrick? ¿Será un hatrick? ¿Cómo lo ves? Pues no sé No lo veo Yo veo más tumbo el tuyo Ah, míralo Y me voy y todo de la portería Qué chulo soy Me fui y todo mal de la portería Ahora te ves obligada Gol largo ¿Has visto? Mira, mira, mira Ahora te ves obligada Qué bonito He metido Los dos goles De este partido Han sido muy bonitos Sí Los voy a enmarcar Están esperando A que la de yo Y la de mi a dar mal Ah, no Uh Eh, esa va para adentro Pues se cuela Uh Te reventaron Ah, no, reventaron Fue el otro Pensé que era ti No sé por qué me confundí Ay Y esto va atrás Bueno, dijiste Es que un 6 No sé qué También me alía, ¿no? Sí, sí, sí Un 6 6-2 No sé Pues Va bien Todavía quedan 3 minutos de partido Bueno, pero me gustaría Ver un hat-trick tuyo Bueno ¿Cómo lo ves? Ahí va No sé quién le ha rematado Swat 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 No, Swat Swat Sí, Swat Swat Ah, ese es el primo De Swat 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 ¿Es verdad? ¿Lo has visto? O el hijo El nieto Que ha puesto Tú dices que es mayor Ayer lo vi En una película en vivo De Robocop Lo pasaron en vivo Robocop 1 ¡Ey! Y no me he dicho nada ¡Golazo! No, no ¡Hat-trick! Me obligas Otra vez Me siento presionado Sí 8 a 1 Madre de Dios Pero ya tiene dos compañeros Que se van a ir ¡Hombre! Ya se fueron dos ¡Métela! ¡Métela! Sí ¿Dónde estás? Tuya Yo atrás Estoy llegando Pero... Tuya 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 ¡Uy! ¡Uh! Me veo obligado Pero no llego a meter Si los tres metemos a trick Sería un partidazo Nunca había visto yo eso ¿Ha explotado uno? Le he dicho Mira ¿Qué haces aquí? Mira, mira, mira ¡Uh! Me contó a mí ¡Me contó a mí! ¡Tres a trick! Señores De verdad Esto es raro Esto no lo he visto nunca Es raro Pero bonito Sí, sí No te voy a negar Ha sido raro Pero bonito ¿Y ahora quién meterá el cuarto? Esa es la pregunta Del caramelo de cebolla No sé qué es mejor ¿El caramelo de cebolla o el de ajo? ¡El cebolla! ¡Ey! ¡Cuatro goles! Te estás pasando de abusadora Te van a poner abusadora en el título Sí Es más Te voy a poner aquí Que te voy a denunciar Por abuso Míralo Casi Ahí está Lo está rondando ¡Eche! ¡Ey! ¡Quinto! No puede ser No entra No entra Que si entraba Ahora en cinco No ha abusado ahora Es que no sabía si dejarle meterle el gol Uy, le he empujado al compi ¡Bien! Yo así centro Venga, céntralo Va flojita ¡Olé! ¡Qué bueno! Eso ha sido Mira Cuatro, cuatro Ey, ¿qué pasa? ¿Y quién mete el cinco? ¿Primera vez que veo eso? ¡Ay! No nos dejaron ¡Ah, qué pena! ¡Qué bueno! Ey, tú eres Estratega Y yo prodigio ¡Prodigio! ¡Sí! ¡Qué bueno! Oye, bueno Me ha encantado Haber jugado contigo Hemos perdido solo una Hemos ganado muchísimos Sí Y la cosa promete Porque esto tiene que continuar Hay caramelos Que regalar Pues sí Bueno Nada Este El gameplay Que yo estoy grabando también Lo voy a dejar hasta aquí Así que Será en la próxima oportunidad ¡Gracias!